Con el propósito de elevar la productividad ganadera del país, Faganic en 2019 realizó 74 capacitaciones con más de mil productores. Atendimos alrededor de 1.156 productores en temas de alimentación, manejo, sanidad, temas medioambientales que pueden venir y tienen efectos en la productividad. De estos temas también tuvimos 9 capacitaciones de registros técnicos para ir documentando cuál es el comportamiento de la productividad de la finca ganadera. Tuvimos 5 seminarios especializados donde como respuesta a los talleres en general salían intereses particulares. Y para este tema, por ejemplo, hoy, el día de ayer comenzamos con capacitaciones en alimentación de verano. Pues cómo podemos nosotros paliar los efectos de la falta de lluvia y la disminución de alimentos en la zona ganadera. Y otro seminario importante que vamos a seguir haciendo fue la capacitación a mandadores de finca ganadera, que son los que generalmente y en su inmensa mayoría están de frente al trabajo que se realiza. El directivo de Faganic indica que uno de los objetivos de estas capacitaciones es promover que los productores... Nosotros decimos que el negocio de la ganadería es tener una vaca parida. Una vaca parida lo que va a hacer es que tengas un ciclo más de lactancia y tengas un ternero más para vender a la hora del destete o para entregar al matadero cuando esté listo ya más arriba de 400 kilos. Entonces, el efecto principal es que tenemos que a través de la alimentación, de mejorar los sistemas de alimentación, mejorar el monitoreo que tenemos en la preñez del ganado, está indicada donde deberíamos nosotros de tener, en vez de tener un 45 o 50% de preñez en nuestro ganado, que es el dato general, cómo podemos influir en un 5 o 10% donde, si vos lo ves, tenemos alrededor de 1.200.000 paridas en Nicaragua, incrementando un 10% tendría 120.000, 130.000 paridas más. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.